El Cielo de la Torre El Cielo de la Torre El Cielo de la Torre Las sombras siempre dadlas en tonos azulados Y además tener al lado un tono caliente Eso hace que vibre mucho más Y además tener al lado un tono caliente Eso hace que se acompañe tanto de un niño ¡Gracias! Mezclamos un poco de naranja con un siena para darle un poco más de luminosidad al suelo. ¡Gracias! 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 Ya tenemos el color base del ciprés. Ahora, con un poco de verde y siena tostada, damos volumen para conseguir dar esa sensación de redondez que tiene el ciprés. Mucho de fichas. Esto es lo mismo. Que calor. Se vende precioso. Miren a hojas. Bueno, ya tenemos el cielo y la base para esta marina. El suelo en tonos calientes. Vamos a dar un poco de naranja al suelo para darle sensación de luz. Y esto va a ser unas piedras que hay al lado de las vacas. Hacemos unas piedras a base de gris. Con verde, con un verde más oscuro, reforzamos esas piedras con el fin de que den la sensación de muro. Dejamos un poco de espacio en blanco que luego nos va a servir para conseguir esa luz que van a tener las piedras. Ya veis que ya está la primera base. Ahora vamos a esperar un poquito que seque. Bueno, ahora todo mundo a trabajar. A ver. A ver. A ver. A ver. Comenzamos a trabajar con la barca. Si fijáis, hay que darle una sensación de luz en la parte alta y sobre todo si hoy intensificamos al verde, en la parte de abajo conseguiremos esa sombra que proyecta debajo de ella. Con siena tostada y un poco de verde, en algunos sitios hay un plato de agua, pero en algunos intensificamos con azul, con rojo, procuramos sacar esa sombra que proyecta la la barca sobre la arena. Siempre tiene que ser en tonos calientes. Como veis, le estoy dando tonos calientes para darle más armonía. Ya tenemos la barca principal y ahora vamos a reforzar un poquito todo lo que hay alrededor de la barca, las piedras y esta caja de pescado en el suelo, las cuerdas. Si os fijáis estoy reforzando los primeros planos, esto le da más sensación de lejanía. Y ya está. 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 Como veréis, hay que hacerlo todo con mucha decisión. Gracias. 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 En la zona de sombra de la torre, lo voy a calentar, como fijáis, fijaros que dándole con un poco de vermellón, esto le da una sensación de ladrillos viejos, ¿Qué te va a salir? ¿Qué? Peor, ¿eh? ¿Por qué? ¿Era un artista? Me he movido un montón. Como veis, ahora vamos a reforzar en tonos azules la fachada de la izquierda, así conseguimos que la luz de caída de tarde sea más pronunciada en la torre y en la fachada derecha. ¿Qué te va a salir? 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 Yo creo que es mejor que el mío. Yo creo que el mío está quedando mejor. ¿Haría falta...? Yo creo que es mejor que el mío está quedando mejor. ¿Sí? ¿Y yo quería ir a la cocina al piso? ¿No? Pues yo quiero ir a encurtarme. No sé. Me ha olvidado llegar a ir a casa, pero hoy estoy loca. Reforzamos el suelo en la zona de la sombra, con azules y también con un poco de gripepe para darle fuerza. Gracias por ver el video. Bueno, ya veis cómo puede quedar este bonito rincón de la Raisin. Bueno, ya habéis visto cómo vamos al chavo. Si es que venga. Bueno, ya habéis visto. Bueno, ya habéis visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!